Dos preguntas, dos por qué. Porque en la Argentina el precio relativo de la indumentaria desde 2019 no deja de subir. Porque la inflación de ese sector está por encima de la inflación promedio y está por encima también de la inflación de alimentos. Porque en 40 países, muchos de ellos de la región, por ejemplo Chile, el precio relativo de la indumentaria desde 2016 no deja de bajar. ¿Qué pasa en la Argentina? Estas son preguntas estructurales, profundas sobre la Argentina, sobre su matriz productiva, sobre la concepción política económica de esa matriz y cómo alentarla. Bueno, sustitución de importaciones y protección industrial virtuosa o capitalismo de amigos. De eso vamos a hablar hoy en La Repregunta con un economista que conoce ese tema y esos dilemas con muchísima precisión. Matías Sur, muchísimas gracias Matías por estar en La Repregunta. Hola Luciana, gracias a vos por la invitación. Matías es el director y economista jefe de INVEC Consultora Económica. Es economista por la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía por la Universidad del SEMA, donde da clases de macroeconomía. Y también es profesor de crecimiento económico de la Universidad de Buenos Aires. Además es uno de los economistas principales que asesora a la coalición cívica. Matías, este dato tan importante y tan interesante de que comparado con países de la región, como Chile, el precio relativo de la indumentaria en la Argentina se dispara en 2019 y no para de crecer, en cambio en la región, en 40 países, en Chile, de 2016 cae. ¿Por qué se produce eso? Bien, sí, efectivamente cuando uno analiza una serie larga de datos y analizamos los cambios en precios relativos. Cuando hablamos de cambios de precios relativos nos referimos a algunos productos o servicios en particular cuya evolución de precios a lo largo del tiempo se desacopla respecto del promedio de los precios y sube por encima en este caso. Podríamos tener también algunos casos de precios relativos a la baja, es decir, precios que evolucionan a lo largo del tiempo por debajo del promedio porque están controlados particularmente. Las tarifas, por ejemplo. O por cuestiones puramente técnicas que es de una evolución en la tecnología y en los costos de producción que hace que ese precio sea cada vez más barato como pasa en términos internacionales con un montón de productos y muchas veces en Argentina no vemos lo mismo. Cuando uno analiza eso para la indumentaria en nuestro país encontramos que en los últimos ocho años dos periodos bien diferenciados. entre el año 2016 y el año 2019 la indumentaria se abarató en términos relativos en línea con lo que pasaba en el mundo. En el mundo más o menos cayó un 12% en ese periodo y en Argentina cayó un 20%, incluso un poco más que en el resto del mundo. Esto tiene que ver... Precio de la ropa. Precio de la ropa, exactamente. A la hora de comprar ropa no importa de qué marcas, si marcas de mayor calidad y mayor precio o marcas promedio o bajas, el precio cayó en Argentina al 20% entre 2016 y 2019 más que en el mundo. Más que en el mundo. Eso tiene que ver obviamente con dos cuestiones. Primero que Argentina venía como desde una situación muy rezagada respecto de la tendencia mundial porque venía de muchos años de intervención comercial, de proteccionismo, de altos aranceles, etc. Y además porque tenía un desorden de precios relativos que tuvo que empezar a acomodar y muchos precios atrasados se tuvieron que adelantar y entonces eso benefició este mayor abaratamiento respecto del resto de los precios. Ahora, a partir de fines de 2019 y coincidiendo con un cambio importante en la política comercial de Argentina donde volvió el restablecimiento de licencias no automáticas para muchas partidas arancelarias, o sea, de permisos que hay que solicitar al Ministerio de Producción o a la Secretaría de Comercio para poder importar sumados a otras cuestiones y a intervenciones directas sobre los mecanismos para poder importar cualquier cosa como es el CEPO cambiario, lo difícil que es acceder a las divisas y demás, se empieza a observar un cambio de tendencia que genera una, digamos, a través de una reducción de la competencia en algunos sectores específicos, los precios de esos sectores que habían venido cayendo en relación al promedio se empezaron a encarecer y así como decíamos que en el primer periodo cayó 20% en Argentina respecto de un 11-12% en el mundo, a partir de fines de 2019 y hasta hoy tenemos la situación inversa. En el mundo se siguió abaratando un 15% más bajo y en Argentina se encareció aproximadamente, hace unos meses estábamos en 42-43% y estamos en un 40% porque en los últimos meses algo se corrigió. Entonces, lo que vemos es un claro quiebre en la tendencia de precios relativos de estos productos que está muy asociado a las políticas comerciales y al nivel de protección que se le otorga a algunos sectores y consecuentemente al nivel de competencia que los productores en Argentina encuentran una vez que llegan al mercado. Quiero detenerme ahí porque se disparan varias cuestiones. En el caso, por ejemplo, de Chile, que es un país con el que la Argentina se compara, es un espejo desde cierto sector ideológico, el cristianismo muy condenado, pero hay otros sectores que hoy con datos más objetivos ven evoluciones interesantes. ¿Cómo es la política comercial de Chile en relación al sector indumentario? ¿Qué datos interesantes hay para que la caída de los precios de la indumentaria se venga sosteniendo históricamente? Bueno, básicamente, podríamos hablar en promedio de la región porque hay un factor común, o en realidad diría que hay un factor muy diferente de Argentina respecto del resto de los países. Quizás Chile es como la comparación que siempre nos gusta hacer porque es uno de los países más abiertos al comercio, si no el más abierto al comercio internacional en la región, pero también tenemos países como Perú, como Colombia, Paraguay. Uruguay tiene una economía un poco más cerrada, igual que, por ejemplo, similar a Brasil, comparados con nosotros, pero Argentina y Brasil son los dos países más cerrados de la región y particularmente Argentina, dependiendo de las métricas que usemos. Entonces, el resto de los países de la región, como mencionabas, Chile o pueden ser otros, tienen una política comercial que permite el acoplamiento de los precios internos respecto de los precios internacionales. Entonces, no hay demasiados instrumentos que generen una especie de disociación entre lo que es la evolución de los precios relativos en el mundo, en la economía global, respecto de lo que son los precios relativos en su propio país. ¿Eso quiere decir, porque vos estás planteando que esa disociación se da cuando el Estado interviene y distorsiona los precios? Exactamente. ¿A través de qué mecanismos? De cualquier mecanismo que pueda reducir o limitar la competencia que existe en el resto del mundo y que se la reduce fronteras hacia adentro. Entonces, ahí lo que observamos es que a mayor nivel de protección o de dificultad para relacionarse con el resto del mundo, hay una mayor tendencia a esta divergencia entre precios relativos en el resto del mundo o evolución de los precios en el resto del mundo y evolución de los precios en un país en particular. Como decíamos, en Chile se observa reducción en el precio de la indumentaria en los últimos años, en Colombia, en Uruguay también, en Paraguay, en casi todos los países del mundo. En el último año es claro, pero si hacemos un análisis un poco más largo, la tendencia en promedio de la región es acompañar la tendencia global y no es lo que pasa en la Argentina. Ahora, en la Argentina hay un debate muy sostenido por el kirchnerismo y una concepción de la matriz productiva argentina que es la sustitución de importaciones. Es decir, que toda la productividad argentina podría ganar en empleabilidad, por ejemplo, en cantidad de empleos generados y en beneficios para los trabajadores si se producen los bienes, desde aquí no se los importan. Esa lógica, ¿cómo le impacta a Chile? La decisión de no sustituir importaciones y de competir globalmente. ¿Cómo impacta? Por ejemplo, en términos de empleo. Bueno, esto me parece un tema muy relevante porque hay como una idea de que el proteccionismo tiene beneficios que son los de nos permite aumentar el empleo, nos permite aumentar los niveles salariales internos, nos permite aumentar el bienestar. Invertir y abrir más fábricas. Exactamente. Y como si eso no tuviera ningún costo asociado. Que es el típico error que se comete cuando se analiza la economía, lo que los economistas llamamos con equilibrios parciales. Miramos un sector y decimos la medida A, a este sector le permitió aumentar la producción, aumentar el empleo y aumentar los salarios, por ejemplo, o aumentar la inversión. Pero cuando uno analiza el equilibrio general, se da cuenta de que obviamente el sistema económico es un sistema de interrelaciones permanentes. Entonces lo que produce un sector es lo que va a consumir otro sector, ya sean consumidores finales como también otras empresas como insumos. Quizás cuando uno piensa en la indumentaria automáticamente piensa en el efecto sobre los consumidores directos. Pero tenemos un montón de otros casos de bienes de capital, de bienes intermedios, de insumos industriales muy difundidos para la industria alimenticia, para un montón de otros productos que le generan a otras empresas en ese intercambio permanente sobrecostos que hacen que al final no estemos viendo la foto completa. Es decir, el empleo que estamos generando en este sector no lo estamos sacando de otro sector que pasa a estar subdesarrollado respecto a lo sobredimensionado que está el primero. Y por ejemplo, cuando analizamos a Argentina versus Chile, no encontramos que haya una diferencia significativa en el nivel de empleo industrial. Argentina y Chile tienen, para sorpresa de muchos, un porcentaje de empleo industrial muy similar. Muy interesante, con dos lógicas completamente distintas. Una completamente abierta a la competencia global y otra muy proteccionista, el resultado es el mismo. Exactamente. Ahora, ¿cuál es lo positivo? Chile tiene mejores precios para los consumidores y Argentina tiene peores precios. Y sí, porque lo que este análisis de equilibrios parciales que yo te comentaba recién y de beneficios particulares a algunos sectores no ve, es que en esa interacción permanente la economía va perdiendo productividad. Porque lo que es un beneficio para uno es un sobrecosto para el otro. Entonces, cuando uno analiza más en términos macroeconómicos, da la sensación como muy clara de que todo el sistema, como vos comentabas, podríamos llamarlo de proteccionismo o mercado internista, le llaman a algunos, o como vos decías, de sustitución de importaciones. O capitalismo de amigos en la peor versión. Exactamente. Lo que genera, en términos agregados, es que la Argentina esté funcionando, el sistema productivo de la Argentina está funcionando como a la inversa de sus ventajas competitivas. A ver cómo es eso. Argentina tiene un sistema institucional de regulaciones, de incentivos, que están puestos al revés de lo que, en términos más liberales, podríamos decir, la naturaleza te dice que es en lo que nos debemos especializar. Y cuando digo la naturaleza, no me estoy refiriendo solo a recursos naturales, a dotación de recursos naturales, sino también a lo que en los últimos años ha ocurrido con el sistema educativo, con la capacidad de su capital humano y demás. Somos buenos para producir A, B y C, pero los incentivos nos dicen que tenemos que producir D, F y G. Entonces, ese choque entre lo que tenemos para dar, en lo que somos buenos, en lo que nos podemos especializar y donde podríamos ganar competitividad respecto de hacia dónde están puestas las señales de inversión y de producción, hace que, en términos promedios, Argentina tenga persistentemente una caída en su nivel de productividad y, asociado a eso, una caída en los niveles de ingreso per cápita o de salarios reales. Porque no hay forma, en el largo plazo, de sostener salarios reales altos si no tenemos productividad creciente. Claro. Ahora, ahí tengo una pregunta. ¿Alguien del sector textil, sus trabajadores, sus sindicalistas y sus empresarios te dirían, sí, te entiendo, pero yo miro mi sector y quiero que se proteja, o quiero que crezca mi sector y consolidarlo? ¿En Chile esa política ha impactado duramente sobre el sector textil? ¿Está subdesarrollado? Bueno, ahí también hay que tener en cuenta, y habría que hacer un análisis más histórico, de qué nivel de desarrollo ha llegado a tener cada tipo de sector en los distintos países. Porque si hay un sector que nunca llegó a desarrollarse en un país, entonces seguramente va a enfrentar menos resistencia hacia un movimiento de apertura comercial o de aumento de la competencia, que si ese sector, por haber vivido bajo un mecanismo de protección durante mucho tiempo, ha tomado una dimensión que hoy lo hace relevante y que por esa misma relevancia tiene, como vos decís, o como estás queriendo indicar, un mecanismo de presión sobre la política pública mucho mayor que lo que puede tener en otros países donde no sea un sector relevante. Y obviamente que es entendible, y también no quiero dejar con esto como una visión anti-empresaria. Yo tengo, digamos, mi concepción es que el rol de organizar la política económica, tanto en términos macroeconómicos como de incentivos sectoriales, regulatorio, etc., es una responsabilidad casi exclusiva, podríamos decir, del Estado. Los sectores, por tendencia propia y natural, van a tender a presionar para obtener un beneficio. El que tiene que poner los límites y el que tiene que mantener la autonomía del Estado... Y lograr el balance mejor para todos. Y lograr el balance y el equilibrio o la maximización del bienestar social, podríamos decir, en términos agregados, es el Estado. Lo que uno ve en la práctica es que esa autonomía no se identifica y lo que vemos es una penetración entre los intereses sectoriales y los intereses estatales al nivel de que incluso algunas decisiones de regulación de determinados sectores son tomados por funcionarios que vienen directamente de esos sectores productivos y que están ahí no porque tengan un buen conocimiento del sector y digan, bueno, vamos a hacerlo mejor para que esto crezca, sino directamente para cuidar y proteger algunos incentivos específicos que benefician a ese sector en particular. Una aclaración más. No digo que personas que han estado o que se desempeñan en el sector privado no puedan estar en el sector público, al contrario. Me parece que eso también tiene un enriquecimiento porque si no, muchas veces el sector público está alejado de la realidad de los sectores productivos, no conoce cómo funcionan las empresas, cómo funciona la economía y necesita obviamente de eso. Pero hay una contradicción cuando uno habla o escucha a los representantes de algunos sectores y te dicen, mirá, nuestros problemas son las regulaciones laborales, son la alta carga tributaria, son lo que solemos reducir o resumir como el costo argentino. Claro, es un argumento del sector textil cuando se empezaron a conocer estas brechas tan particulares de la indumentaria comparado con alimentos en términos de inflación, con el sector de indumentaria hoy en un 118% de inflación interanual, mientras que el sector de alimentos tiene 102. Entonces ahí hay un argumento de que está más castigado en términos impositivos, por ejemplo, o en términos de costos laborales. Esto no es así. No es así. En primer lugar, la carga tributaria y las regulaciones laborales son relativamente homogéneas para toda la economía y es cierto que existe un sobrecosto argentino, que es un poco lo que veníamos diciendo recién. Toda esta interacción de intereses y de regulaciones genera que Argentina ha sido un país con baja productividad y con mayores costos para producir. Pero eso afecta a todos por igual e incluso te diría que afecta más a otros sectores, como pueden ser los sectores exportadores del agro, de la energía, que han, por ejemplo, sufrido, además de la presión tributaria típica de toda la economía, un nivel de retenciones de derechos de exportación que no existe en ningún otro país del mundo o en muy pocos países del mundo. Pero, aun si ese fuera un argumento razonable y entendible, lo que llama la atención es que cuando el sector tiene la posibilidad de contar con un representante en el gobierno, se decida que ese representante esté manejando las decisiones de qué ingresa y qué no ingresa del resto del mundo y no trabajando en el Ministerio de Economía para hacer una reforma tributaria, en el mercado de trabajo para hacer una reforma laboral. O sea, si esos son los problemas del sector, si el costo argentino es el problema del sector, ¿por qué lo que hacen es regular la competencia internacional y trabarla y no ir a destrabar el verdadero problema que ellos identifican? Ahora, las importaciones cayeron solo y tan significativamente en el sector de indumentaria, ¿cómo fueron afectadas comparadas con la economía en general? A partir del año, si hacemos también un poco de historia para entender estos dos momentos, desde principios o mediados del año 2018, con la crisis cambiaria de aquel momento, el sign-stop, la sequía y demás, donde Argentina se queda sin financiamiento, hay un ajuste del tipo de cambio del precio del dólar y toda la balanza comercial ajusta en gran medida vía una reducción de las importaciones. Pero uno lo que identifica de nuevo es que entre ese momento y fines de 2019, la caída de la importación de indumentaria era vis-a-vis con la caída agregada de las importaciones de la economía. Todo caía por una cuestión macroeconómica del tipo de cambio. Exactamente. Desde inicios del año 2020, bueno, ahí justo tenemos el momento de la pandemia que genera como bastante ruido porque fue un problema para el comercio internacional en general, pero si normalizáramos ese momento y seguimos analizando hacia adelante, empezamos a tener algunos incentivos a que las importaciones vuelvan a crecer. Porque, por ejemplo, se empezó a atrasar el tipo de cambio importador de nuevo por el control de cambios y la devaluación que está siempre por debajo de la inflación. Porque la economía, en cierta forma, después de la pandemia se recuperó. Hoy ya estamos de nuevo en una recesión, pero en su momento el nivel de la actividad económica rebotó fuertemente. Entonces, eso hizo que todas las importaciones se recuperasen. Pero cuando vemos las importaciones de indumentaria, no pasó en la misma magnitud. Y esa brecha entre importaciones totales e importaciones de indumentaria, que estaba abierta entre 2011 y 2015, que se había cerrado entre 2016 y 2019, se vuelve a abrir a partir de mediados de 2020 y hasta la actualidad. Hoy tenemos importaciones superiores a las de 2019, en el agregado, y en la indumentaria todavía estamos 10 o 15% abajo. Con un nivel de actividad mayor. Claro. Eso es un indicador de que los precios van a subir porque no hay competencia y el perjudicado es el consumidor. Exactamente. Matías, hay otro sector que tiene que ver con la electrónica, las computadoras, las notebooks y las tablets. Sabemos, esta semana que pasó, se fijaron nuevos aranceles a la importación de esos bienes que impactan en la vida laboral y en la productividad de muchísimos argentinos. Entonces, es la misma lógica en relación, por ejemplo, a estos sectores protegidos en Tierra del Fuego. Hay beneficios impositivos que estén, hay aranceles y además beneficios impositivos que estén recargando precios sobre la producción nacional. ¿Por qué? Una primera reacción fue la suba de computadoras de notebooks entre el 35 y el 80% de acuerdo con la información que publicó la Nación. Sí. Bueno, ahí tenemos como varios temas superpuestos. En primer lugar está lo que vos mencionabas recién, que es el subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que cuando uno lo analiza, el 80% de la importancia sectorial que está promocionada por ese subrégimen es el de electrónica. Hay algo más de otros sectores, pero el fuerte es la electrónica. Y ahí se combinan dos cosas. Se combina, por un lado, la protección arancelaria, de dificultades para importar y demás, con un régimen de desgrabación impositiva y de, podríamos decir, de subsidios directos a través de impuestos, que hoy es el régimen de promoción industrial más caro que tiene la Argentina. En términos fiscales, representa un 0,35% del PBI. Eso por no recibir IVA y ganancias. IVA, ganancias por tener una alícuota reducida de los impuestos internos, que graban a los importados respecto de los nacionales. Y sí, por esos tres, básicamente. ¿0.38? 0.35 o 36% según la estimación del último presupuesto de lo que llaman gastos tributarios, que es como impuestos que, si ese régimen se comportase de forma normal respecto del resto de la economía, serían impuestos que se estarían recaudando, pero que no se están recaudando. Ahora, la pregunta ahí es, Matías, la Argentina, los ciudadanos, estamos... Porque el Estado, como los ciudadanos, estamos dejando de recibir el 0,35% del PBI por no cobrarle esos impuestos a ese sector protegido de electrónica en Tierra del Fuego. ¿Qué beneficios está recibiendo la ciudadanía en general, indirectamente, la Argentina en general, por no recibir, por no cobrar esos impuestos? Bueno, yo te diría que la ciudadanía en general no está recibiendo beneficios, está recibiendo un costo, que es el de la ineficiencia de ese sector, que además de contar con todos esos beneficios, carga sobre los consumidores con precios más altos, de nuevo, en relación a los precios vigentes en el resto del mundo. Pero, por ejemplo, ¿hay más trabajadores y cobran mejor en ese sector? Sí, por supuesto. En términos generales, creo que hay un costo. Si uno analizara, de nuevo, hacemos un análisis de equilibrio parcial, vamos a Tierra del Fuego y encontramos que hay 10.000 personas que trabajan en el sector de electrónica. ¿Ha crecido ese stock? Ha crecido desde inicios de los 2000, digamos, hasta el 2012, 2013, donde llegó a un máximo de 15.000 puestos de trabajo, más o menos, según el propio Ministerio de Secretaría de Industria de la provincia, y desde que empezaron a darse algunos cambios, como por ejemplo la reducción de aranceles en 2017 a notebooks y demás, el empleo bajó de 15.000 a 8.000, 9.000, y hoy está en 8.000, y de 8.000 ahora está en 10.000. O sea, tuvimos también, hay como momentos muy marcados donde el sector creció mucho en términos de empleo, se redujo en el último tiempo cuando se intentó abrir la competencia o empezar a reducir un poco las distorsiones que ese sector generaba, y hoy, con la reversión de esas reformas, estamos volviendo a identificar un crecimiento en el empleo. Ahora, este tema... ¿Y buenos salarios? Y sí, en términos generales, los salarios de Tierra del Fuego y de la Patagonia son más altos que en el promedio nacional, lo cual, quizás nos desviamos un poco de tema, pero me parece importante, muchas veces se habla de los mayores costos que existen por vivir en zonas como, por ejemplo, la Patagonia. Ahora, cuando uno analiza la tasa de pobreza o la tasa de indigencia o distintos indicadores de desarrollo social y de ingresos per cápita, que ahí lo que está haciendo es cruzar por un lado el costo de vivir ahí, pero también con los ingresos, lo que encontramos es que el propio mercado le encontró ya una solución a eso, porque la tasa de pobreza en toda la Patagonia es menor que en el promedio nacional. Entonces... Decís que es el mercado porque le puso otro precio al trabajo. Primero, porque hay un propio incentivo a llamar con salario a trabajadores que escasean en relación a lo que puede ser cualquier otra provincia o cualquier otra región de la Argentina. Entonces, en términos generales, los salarios en Tierra del Fuego son más altos. En este sector son considerablemente más altos que el promedio nacional. Pero un tema que me parece muy relevante, yo reciente decía, sostener este régimen le cuesta al Estado en términos de recursos que no recibe, 0,35 puntos del PBI. Cuando uno analiza y hace la cuenta cuántos trabajadores se desempeñan en el sector, cuál es el salario promedio, le sumamos a guinaldos, aportes, salario bruto de todos esos trabajadores, y miramos la masa salarial, lo que encontramos es que con menos del 20% del costo de la recaudación que el Estado deja de tener, podría pagarle toda la masa salarial a los trabajadores. A ver, no entiendo eso. ¿Cómo es? Sostener el régimen nos cuesta 100. Sí. Nos cuesta 100. Que representa 0,35 del PBI. La masa salarial de todos los trabajadores que se desempeñan en el sector es 20. Ah, entiendo. El Estado está regalando 80 puntos. Exactamente. Podría darle beneficios impositivos para cubrir el 20, pero no, ¿por qué darle 80 que se lo llevan los empresarios? Exactamente. ¿Lo reinvierten? Se lo llevan en una mezcla de sobrecostos, ineficiencias, de fletes desde los puertos hasta Tierra del Fuego y de Tierra del Fuego de nuevo para acá. Y castigando a toda la ciudadanía con los precios de las puertas. Exactamente. Y beneficios a los empresarios, claramente. Hay empresarios, particularmente dos empresas muy grandes. ¿Cuáles son? Newsand y... Mirgor. Y Mirgor. Caputo, que está vinculada con Mirgor. Sí, exactamente. Y Charnajosky por la otra empresa. Dos empresarios, uno cercano al kirchnerismo y otro cercano, en principio, o estuvo cercano al entonces presidente Mauricio Macri. ¿Eso habla de la lógica de este proteccionismo industrial que genera tantos efectos colaterales muy dilemáticos y negativos incluso? Yo creo que sí, claramente. Porque en el sector textil también hay empresarios muy cercanos a el oficialismo actual, por ejemplo. Si uno hiciera un análisis más de economía política no podría dejar de tener en cuenta este tipo de relaciones políticas para explicar en cierta medida la perdurabilidad de este tipo de regímenes. Ahora, yo no creo, más allá de los vínculos que puedan tener algunos empresarios con algunos sectores, no me parece que la política hacia esos sectores haya sido la misma durante los gobiernos del kirchnerismo y los gobiernos, por ejemplo, de Mauricio Macri. Es decir, que la cercanía de Macri con Caputo no benefició particularmente. O al menos podríamos asegurar que tuvo menos incidencia porque hubo reducción de aranceles a notebooks que generaron caída en la producción de tierra al fuego. Hubo una reforma tributaria que establecía la convergencia gradual porque se decía que no se lo podía hacer de un día para el otro. Entonces, hubo que aplicarse una especie de gradualismo ahí también para que converjan los impuestos internos que se cobraban sobre un electrodoméstico ensamblado en territorio nacional respecto de un electrodoméstico importado. Entonces, esa brecha también fue. En términos generales, esas dos medidas en conjunto, sumado a el desarme de algunas licencias no automáticas y la facilitación general del comercio, generó un menor nivel de protección al régimen de tierra al fuego durante los años 2016-2019 respecto de la etapa previa y respecto de la etapa actual. Entonces, más allá de las cercanías, me parece que hay diferencias notables entre la forma en que un gobierno atendió al sector y otro. Última cuestión, última pregunta, Matías. De aquí para adelante, es un tema delicado el terminar con esos regímenes especiales en distintas regiones del país porque el de tierra al fuego no es el único y tener una lógica racional libre de licencias no automáticas que siempre implican negociaciones personales y discrecionales. Hay investigaciones periodísticas que indica que podría haber pagos indebidos para obtenerlas. ¿Cuál es el debate que se está dando dentro de Juntos por el Cambio o la postura de la coalición cívica en relación a la posibilidad de desmantelar o de volver a pensar esos regímenes? Bueno, en términos generales, la coalición cívica lo que está proponiendo, proponiendo, digamos, tanto como debate hacia la agenda pública como hacia el interior de la coalición, es una revisión integral de todos los regímenes especiales. O sea, el partido en términos generales cree que debemos ir hacia una especie de mayor economía de mercado y menos economía corporativista de intereses particulares que penetran sobre las decisiones de regulación de determinados sectores y que generan, como yo te decía, ventajas para algunos, pero en el agregado desventajas para todos los consumidores, para otros sectores. Muchas veces se habla en Argentina un tema persistente que casi no es un concepto que no se menciona en otros países del mundo, la famosa restricción externa. El problema que Argentina tiene para generar dólares, para poder exportar. Bueno, gran parte de las dificultades, más allá de que podamos debatir si el problema está en que no podemos generar dólares o que después esos dólares se nos van por la inseguridad jurídica, por las tasas reales negativas, por la intervención del Estado, por un montón de cosas, pero si nos focalizamos únicamente en la capacidad exportadora de la Argentina y uno empieza a analizar cadenas de valor individualmente, encuentra que un montón de estas actividades que tienen un potencial enorme están sin explotar por los sobrecostos que le implica este mecanismo de protección a otros. Nosotros podríamos estar exportando muchísimos más alimentos elaborados de los que estamos exportando hoy. Ahora, cuando vos hablas con productores de alimentos, te dicen, no, es que yo tengo un problema porque cuando voy a comprar el vidrio tengo un precio monopólico para el envase, la hoja lata, el cartón para los envases tipo tetrabric. Chile exporta hoy más de dos veces y media la cantidad de vinos que exporta la Argentina. En el complejo frutícola, solo con cerezas, exporta más que todas las frutas sumadas de la Argentina. O sea, Argentina sumando toda su exportación de frutas, desde los cítricos, las frutillas, las ciruelas, la fruta que se le ocurra, las peras, las manzanas, exportamos menos que lo que Chile exporta con una sola fruta. En el sector de economía de conocimiento, en la Argentina, el ministro más esperaba para este año exportaciones por 10.000 millones de dólares, pero que neto, por la cantidad de insumos importados que pueda haber, representan unos 1.000 o 2.000, ¿no? ¿Tiene algo que ver esa diferencia entre el bruto, entre la exportación neta y el neto? ¿Tiene algo que ver estas políticas restrictivas, por ejemplo, el precio de las computadoras? Bueno, ahí, en realidad, si lo que se está analizando es únicamente como la balanza comercial de servicios basados en el conocimiento, en realidad, lo que podríamos pensar es que encarecer los insumos para prestar servicios desde la Argentina te va a contraer la exportación. Pero no tiene tanto que ver con el balance, porque, digamos, por la propia especialización va a haber dentro de, uno muchas veces habla de servicios basados en el conocimiento, dentro de esa gran palabra hay un montón de actividades muy diferentes. Entonces, Argentina puede ser mucho mejor y puede especializarse y puede exportar en condiciones competitivas algún tipo específico de servicios basados en el conocimiento y otros los vamos a seguir importando. Entonces, más allá de cómo esté dando la balanza particular, creo que las regulaciones inciden sobre tu capacidad de ser competitivo en términos globales y de poder exportar al resto del mundo. Muchísimas gracias, Matías. Un lleno de precisiones y, bueno, una mirada conceptual sobre este problema tan importante para la Argentina. Esto fue todo en La Repregunta. Gracias. Gracias. Gracias.